Traseo arriba. Una, dos, tres, arriba. Y aquí la tomamos. Aplaudanme, por favor. Sí. Vamos. Ella se pone ahí y ustedes le toman la mano para que tenga seguridad. Una, dos, tres. Baja. Pero ustedes agárrenla también, ¿eh? Para que ella se sienta segura. Eso es. Ábrete, porque si no tapas aquí al medio. Eso es. Y tú también te abres. Baja, mi mano se va a soltar. Y bájala, bájala. Este no lucha, ¿eh? ¡Wow! ¡Maldito! De veras, qué bárbaro, ¿eh? Así. Si haces esto, te rompo el brazo. Y aquí están. Aquí tienen una flexión, una semiflexión para que aguantes. Me voy a poner en mi mano. ¿Cómo que a la noche quieres? Los bonitos no lo dejan. Y. Una, dos, tres. Arriba. Ahí estás cómodo. Eso es. Ahí te ves como reina. Eso es. Date para atrás, no están. Bájala, bájala. Si te es creyente, no están las nalgas. Si pueden, ustedes bajan un poquito más para que ella se apoye bien. La mano. La mano. Guájate. Mira, ponte tú. Y dale con que lo carguemos a este. Espérate, para que sienta dónde se tiene que poner la mano. Agáchate. Agáchate. Dale a gusto. Y aquí agarramos. ¿Ya sentiste cómo agarré? ¿Y dónde puse la mano? Déjame caer ahí. Si agarras aquí, ya no se sentó nunca. Tenemos que ponerla abajo de las nalgas, en la raya. Y ya ahí se sienta él. ¿Ok? Claro. Una, dos, tres. Y arriba. Y atrás. Ahí está. Si ustedes me empujan, las piernas hacia adentro. Si me hacen esto, ella se va para acá. Si ustedes entran las piernas, ella está bien sentada. Abajo. ¿Sí me entienden? Porque la papa tiene que salir. ¿Sí? A ver que ya es. Una. Dos. Es que si me cargan a mí, no me tiran. Ahí va. Ahí está. Eso es. ¡Muy bien! ¿Cuál es la vuelta? ¿Cuál es la vuelta? ¿Cuál es la vuelta? ¡No! ¡No! ¡No decidí! ¡Para abajo! 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 ¡América! Aquí sales con él. Aquí sales con él. Ahí están los cuatro, ¿verdad? Tú estás acá, ya, man. Los payasitos. Nos vamos a tener que meter como... ¿Puedo salir por acá? Como en donde salga. Colados. Como colados. Como colados. Exactamente. Aquí me la tiró. Sí, pero sin la paz. No quiero. ¿Qué me la tiró? Sí, pero sin la paz. ¿Qué me la tiró? No quiero. ¿Qué me la tiró? quizás te cae la vieja eso es ahí Jimé esto es para que en la foto en la foto plástica realmente porque desde todo el material que toman siempre toman la foto que más les gusta a ellos pero siempre hay una foto de plástica completa, para que todos salgan en el evento y que salga la foto esta foto seguro la sacan ¿saben? esa es la postura que vamos a tomar para el final lo intentamos hacer completo todo el número